Pasos para quitar la notificación de riesgo de seguridad en Excel ¿Estás listo para aprender a quitar el bloqueo de macros en Excel? ¿Quieres aprender a quitar el riesgo de seguridad y activar la funcionalidad del sistema contable? Al abrir cualquier plantilla que contenga macros, Excel 365 bloqueará la ejecución de las macros automáticamente. Favor de tener en cuenta que esto solo aplica para los usuarios que utilizan Office 365 o Office 2021. Hola, soy Roger Pérez y en este video quiero compartirte los pasos de cómo desbloquear la notificación de riesgo de seguridad cuando abres cualquier plantilla con macros. En este caso, en específico, este video es creado para ti como usuario de Aplica Excel Contable. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Recientemente, me contactó por medio del chat de la página un suscriptor que descargó el sistema contable básico. Me comentó que no podía hacer totalmente nada con la plantilla porque le aparecía el siguiente mensaje. A continuación, te detallo la solución que le dimos al suscriptor que nos contactó. Como primer paso, nos ubicamos en el escritorio. Para eso vamos a minimizar. Pulsamos, clic derecho. Para los que tienen Windows 11, pulsamos clic en Mostrar más opciones y nos ubicamos donde dice Nuevo Carpeta. A esta carpeta le vamos a nombrar plantillas. Antes de continuar con el siguiente paso y compartirte la solución definitiva, te presento el sistema integrado versión 7.0. El sistema integrado consta de dos módulos, el módulo contable y el módulo de facturación. El módulo contable te permite generar el libro diario, el libro mayor, el balance de comprobación, balance de comprobación de ocho columnas, balance de comprobación mensual, y los estados financieros, balance general y balance de resultado. El módulo de facturación te permite llevar el control de tus inventarios, el control de las cuentas por cobrar, cuentas por pagar y mucho más. Te dejo aquí el enlace de presentación para que puedas ver más detalles del sistema. También te dejo el enlace en la sección de descripciones. Y si aún no estás suscrito en nuestro canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que puedas estar al día con todos los nuevos videos sobre Excel y contabilidad que compartimos en nuestro canal. Ahora sí, continuamos con el segundo paso. Abrimos un nuevo Excel. Pulsamos el derecho Excel. Una vez que se abra el nuevo libro, nos ubicamos en Archivo, Opciones. Dentro de este, en la parte izquierda, buscamos Centro de confianza. Y en la parte derecha, pulsamos clic sobre Configuración del centro de confianza. Puedes notar que se abre una nueva ventana. Dentro de este, pulsamos clic en Ubicación de confianza. En la parte izquierda, buscamos Ubicación de confianza y pulsamos clic. Enseguida, en la parte derecha, buscamos Agregar nueva ubicación. Pulsamos clic dentro de esta ventana. Pulsamos clic sobre Examinar. Y nos ubicamos en Escritorio. Dentro de este, hemos creado una carpeta llamado Plantillas. Lo seleccionamos y pulsamos clic sobre Aceptar. Nuevamente en Aceptar. Antes de continuar, pulsando clic en Aceptar, puedes notar que la dirección de ubicaciones de confianza ya fue agregada. Escritorio, Plantillas. Pulsamos clic nuevamente en Aceptar. Aceptar, Aceptar, y listo. Hemos agregado la carpeta Plantillas como una ubicación de confianza. Ahora, tan solo debemos de agregar dentro de la carpeta Plantillas el archivo que te marca riesgo de seguridad. En este caso, es el sistema contable básico. En mi caso, primeramente vamos a cerrar este libro nuevo. Lo cerramos. El archivo lo tengo en el escritorio. No olvides que cualquier descarga que se realiza desde internet, se descarga directamente en la carpeta llamada Descargas. En tu caso, lo puedes encontrar dentro de esta carpeta. Lo abres y desde ahí puedes copiar el archivo y ubicarlo dentro de la carpeta Plantillas. En mi caso, solo voy a mover este archivo dentro de la carpeta Plantillas. En este caso, no he cerrado el archivo. Vamos a cancelar. Cerrar el archivo para poder moverlo. Vamos a cerrar. Le damos en no guardar. Y listo. Ahora sí lo vamos a poder mover. Tan solo voy a arrastrar el archivo y lo suelto encima de la carpeta. Entramos dentro de la carpeta. Y puedes notar que ya está el archivo dentro de la carpeta Plantillas. Ahora vamos a abrirlo. Ponemos un doble clic. Y listo. Puedes notar que ya no aparece el mensaje o la notificación de riesgo de seguridad. Ahora puedes notar que las macros funcionan correctamente. ¿Qué tal te pareció el video de hoy? ¿Te gustó? Si te gustó, pulsa clic en Me Gusta, manito arriba y comparte el enlace con tus amigos de Facebook. Continuamos con más en un próximo video.